Voy a atinar mi acordeón para contarle el corrido Se lo dedico a mi compadre el rancho del Vizcaíno Esas tierras sinaloenses, ponchocha y desestacido Nació en cuna muy humilde, amigo acarta a cabal Es un compa que le gusta de la vida disfrutar De las buenas y en las malas, nunca se sabe rajar Odiado de sus amigos, siempre se la pasan bien Con un conjunto norteño, a poncho siempre lo ven Y pa' seguir la parranda, que toquen del uno al diez Muy quitado de la pena, poncho se anda paseando En una blazer bonita o en una troca del año Se pasea por donde quiera, a nadie le hace un daño Él tiene muchos hermanos y no sigue buena ley Uno de ellos es Roberto y el otro el compa Miguel También el Chapo y Quintín, que se la ripan con él Un R15 cortito también, una 380 Se los que lo andan cuidando, para cuando se le ofrezcan Cuando los pone de puntas, más cara sale en las cuentas Un saludo a la gente de los mochis Y a mi compa, el blanco de Sinaloa Carretera Sanalona, si vas con rumbo al salado Si pasan ahí por la estancia y también por el ranchito De ahí sigue el vista y no, Sinaloa muy bonito Yo se destruye mi compa, con chocha y desado en daño Con dinero baila el perro, que es un dicho muy inventado Por unos cueros de rana, que van a ser los mandados Con dinero baila el perro, que van a ser los 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 que van a